el nombre de Dios y la se abre la sesión señor secretario dará lectura a la cuenta si existiera para hoy no tenemos eh cuenta señor presidente perfecto perdón eh estamos convocados a continuar con el eh el proyecto de eh presupuesto del Ministerio de Obras Públicas en los aspectos que quedaron pendientes está con nosotros la ministra de Obras Públicas eh Jessica López muy bienvenida ministra el subsecretario subrogante el señor Boris Holguín director general de Obras Públicas eh jefe gabinete periodistas asesores la director el director general de Aguas en Rodrigo Sangüesa la directora de Obras Hidráulicas María Loreto Meri la directora de arquitectura Loreto World y la dirección de contabilidad de finanzas la directora señora Jimena Pérez ¿Ah? No sé si dije bien el apellido Loreto pero no sé. Bueno además de la dirección de presupuesto señor Claudio Martínez y de la oficina de información, análisis y asesoría presupuestaria del Senado don Rubén Catalán. ¿Ah? Eh vamos a retomar. Don Rubén me está mirando, quiere pedir la palabra o secretario. Me hace presente don Rubén que efectivamente habían llegado un conjunto de respuestas a la a través de la OPS a las consultas que se habían formulado en materia de. Ah, perfecto, perfecto, y eso se harán llegar a los integrantes de la comisión. Hicieron llegar vía correo electrónico. Perfecto, impecable, muchas gracias, gracias al ministerio también por la respuesta a las consultas. Eh no sé, ministra, si usted quiere hacer una introducción para después ya eh meternos en detalle de los programas que eventualmente dejamos pendientes. Gracias presidente, en realidad solo eh agradecer que continuemos revisando eh eh la partida presupuestaria del ministerio para el dos mil veinticinco y eh pedir su autorización para que los directores tenemos tres partidas que quedaron pendientes, tomen los 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 puntos que quedaron ahí por aclarar o por eh explicitar de otra manera y y podamos eventualmente cerrar esta temática hoy día. Así que quedamos a su disposición presente. Perfecto, vamos a partir con la dirección general de aguas, que es capítulo cuatro, programa cero uno. ¿Mm? Eh director general de aguas tenemos, tuvimos ahí la diferencia en términos de el incremento de dotación, se venía, se venía planteando de anteriores discusiones presupuestarias de la necesidad que la DGA pudiera contar con mayor equipo profesional y técnico, que da la gran cantidad de requerimientos que tienen en términos de eh permisos solicitados en distintos ámbitos y además de todo lo que significa el tema de los derechos de agua que están hoy día teniendo que ser reincrito y que tenemos un un rezago importante, eso no solamente nos plantea una problemática para la eh de para la DGA, para los agricultores, sino también para el gobierno, producto de que si esto no camina, mejor vamos a tener algún algún cambio que hacer, y por lo tanto yo creo que aquí hay que hacer todo el esfuerzo para poder asesorar a a todos los regantes que puedan hacer su proceso legal adecuadamente. Eh eh yo entiendo que han conversado con la dirección de presupuesto, yo le voy a dar la palabra a usted para que explique en sucintamente, ya lo hizo la presentación, todo lo lo que significa esta demanda adicional de trabajo y la recarga que tienen hoy día y el rezago que existe no es una crítica en al servicio que se entienda bien, es imposible poder hacer lo que hoy día se requiere con la misma cantidad de personas, eso es imposible, digamos, humanamente, profesionalmente. Y y después le daremos la palabra a la IPRE para saber si nos entrega alguna solución. Eh en esta mesa, yo he conversado con la directora nacional de presupuesto y entiendo de que ya habría una aproximación eh con respecto a lo que ha planteado esta comisión. Director General de Aguas. Eh perdón, presidente, por su intermedio, quizá me mostrar alguna eh lámina respecto de los datos de la Dirección General de Agua en términos de la cantidad de expediente que están pendientes y también la dotación en la eh sesión anterior efectivamente se mostró eh cuál es la preocupación del servicio y la demanda en términos de la modificación de la ley del año dos mil veintidós y que trae a la deje a cierta eh tarea adicional entre ella eh materia ambientales, ¿Cierto? Que no estaban indicadas en el código anterior al año dos mil veintidós, pero también la incorporación de nuevas etapas dentro de los procedimientos administrativos y una obligación que tienen los terceros titulares de derecho a aprovechamiento de agua de inscribir, ¿Cierto? Sus derechos en el conservador de bienes raíces y posteriormente la Dirección General de Agua. ¿Si esto avanza? Bueno, esta es la partida, ¿Cierto? Del programa cero uno que quedó pendiente eh en la primera línea en el subtítulo veintiuno, si bien es cierto, ahí aparece una variación de menos cuatro coma seis en términos del personal, señalar que no hay una disminución, nuevamente aclararlo, respecto del personal de la DGA, lo que ha ocurrido acá es una generación de un nuevo programa, principalmente en términos de eh materias de gestión y de seguridad hídrica y en el trabajo de la organización de usuario, y por lo tanto, en términos generales, la votación de la DGA respecto del año dos mil veinticuatro se mantiene, es decir, hay un presupuesto de continuidad de los funcionarios que están en el servicio. Y ciertamente, eh, de manera adicional, se agregan en en lo que ya está cierto, ¿Cierto? Estipulado tres funcionarios nuevos, que pasarían a ser parte de la votación del nivel central, principalmente dos para el área de permisos, y una persona, ¿Cierto? En el área de fiscalización. En el subtítulo veinticuatro, justamente hay eh un menos ochenta y ocho por ciento de diferencia, lo que parecerá ser preocupante, la verdad es que nuevamente ocurre un ejercicio donde hemos transparentado el gasto que estaba eh encargado en este subtítulo, a los subtítulos veintidós, al subtítulo veintinueve, y también, ¿Cierto? Al subtítulo veinticuatro del programa cero tres. Por lo tanto, en términos generales, la verdad es que las cosas que el presupuesto de la DGA crece eh sustancialmente respecto del presupuesto dos mil veinticuatro, y se mantiene la continuidad de los funcionarios en la DGA. Eh indicar cuál es la estructura del nivel central, ¿Por qué nos parece relevante eh poner esto? Porque hoy día, si bien es cierto, hay una votación que está entregada eh a las direcciones regionales dentro de los setecientos catorce funcionarios que están por ley de presupuesto aproximadamente el treinta y ocho por ciento son funcionarios que están en nivel central, el resto son funcionarios que están distribuidos en la dirección regional y la DGA ha delegado, el director general, ha delegado atribuciones eh a los directores regionales justamente eh para tener eh más cabilla en el territorio y poder dar cumplimiento de mejor manera, ¿Cierto? Las obligaciones legales que tiene el servicio. Eh la DGA en el nivel central tiene estos departamentos que están ahí indicado, una unidad de biología, de estudios, conservación, el departamento legal, administración, fiscalización, y organización de usuarios, ¿No? Eh en cada una de estas unidades, el servicio, ¿Cierto? Tiene nuevas atribuciones en materia de lo establecido en el código del año, la reforma del código del año mil veintidós, y eh como hemos crecido a nivel central, esto igual es importante señalarlo, ¿Y por qué razón? Porque en el área de permisos, si bien es cierto, los permisos tan delegados de la oficina regional, también hay ciertas competencias que siguen radicadas en el nivel central, por ejemplo, aquellas aprobaciones de obras mayores entiéndase, entiéndase tranques, eh, sifones, canoas, que son aquellos referidos en el artículo doscientos noventa y cuatro, y por lo tanto, ¿Cierto? En términos de los permisos de aquellas, eh, obras principalmente que son grandes obras, las competencias siguen radicadas en el nivel central, y en particular, ¿Cierto? Aquella eh modificación de la ley que obliga, ¿Cierto? A los usuarios de agua a presentar sus títulos de propiedad e inscribirlo en el catastro público, esta es una facultad que no está delegada en regiones y que, eh, se tramita a nivel central. Eh, y cuando hacemos, ¿Cierto? La diferencia entre, eh, aquellos funcionarios que están principalmente destinados a la unidad o, o la tramitación de permiso, el nivel central crece de treinta y un funcionarios a cincuenta y uno, principalmente orientado en material catastro público de aguas, y en aquello apoyo, ¿Cierto? Eh, regionalmente vienen los permisos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, los equipos regionales existen unidades que tramitan, por ejemplo, nuevos derechos de aprovechamiento, traslados, cambios de punto de captación, regularizaciones, el nivel central también apoya a las distintas regiones, ¿Ah? Y por lo tanto, también hay un apoyo desde, eh, el nivel central para estas tareas. El resto de los equipos, por ejemplo, el departamento de estudio, eh, también crece en nivel central, secretaría, hidrología, ¿Ah? Eh, en general, todos los equipos, tanto de regiones como del nivel central, crecieron, eh, con la ley de presupuesto dos mil veintidós al dos mil veintitrés, y este ha sido un incremento sustancial y ha sido positivo dentro, eh, de la gestión que el servicio, eh, ha entregado en el territorio. En el caso particular del nivel central, justamente, quería mostrar este, este detalle, eh, inicialmente, en el catástro público de agua, existía una dotación en el año dos mil veintidós de cuatro personas, no existía, ¿Cierto? Una jefatura de unidad que en definitiva nos permitiera tener una lógica de trabajo, y ahí, eh, se ha potenciado el catástrofe público con, eh, diez personas adicionales. Obras mayores también creció, existe solamente una jefatura del departamento de recursos hídricos, quien es el responsable a nivel nacional de, eh, tramitar los permisos en coordinación con las direcciones regionales, y en materia de resolución de expedientes, bueno, allí hay un incremento de una persona entre el dos mil veintidós al dos mil veinticinco, eh, lo cual, ¿Cierto? Nos permite, ¿Cierto? A la continuidad, eh, al apoyo a las distintas regiones. Eh, nuevamente está la estructura del nivel central solamente para, eh, mirar, y lo que ha ocurrido, ¿Cierto? Es que la modificación del dos mil veintidós, ¿Qué permitió hacer? Eh, las cajitas que están marcadas en naranja son nuevas, ¿Cierto? Eh, unidades que están, eh, entregadas en regiones, es decir, por ejemplo, antes del año dos mil veintidós no teníamos profesionales de estudio, ¿Qué quería decir esto? Que toda la gente, o todos, perdón, todos los estudios de la DGA se hacían en nivel central, lo cual, ¿Cierto? Relativizaba eh, la capacidad, ¿Cierto? De, eh, levantar estudios, de sacar los ARS, y lo que hemos hecho, eh, es justamente crear esta capacidad en región. También en el área de conservación, eh, lo hemos hecho, hemos fortalecido con la dotación dos mil veintidós, dos mil veinticinco, el área legal de las direcciones regionales, y también, ¿Cierto? La organizaciones, la unidad, ¿Cierto? de organizaciones, de organizaciones de usuarios, perdón, en las regiones. Transversalmente, eh, nivel central tiene un área de comunicaciones de auditoría interna que fiscaliza nuestros procedimientos, eh, hay una unidad de secretaría, de gestión y desarrollo de personas, de información, y tecnologías de información que son el soporte desde nivel central, eh, para las regiones. Y, eh, ¿Cómo, cómo hemos crecido en las distintas regiones? Esto es importante mirar, si uno, eh, mira esta tendencia, eh, prácticamente todos los equipos a nivel nacional han crecido en términos de, eh, la dotación, es decir, hay un aumento importante de la tarea, eh, o de la HH disponible en cada uno de los equipos, en, en horas profesionales, también, en los apoyos técnicos, eh, y administrativos, señalar que, eh, los procedimientos, eh, en particularmente los de aprovechamiento de agua incorporan, eh, nuevas etapas dentro del proceso, eh, existente previo al dos mil veintidós, entre ellas, la etapa de admisibilidad, y al cierre, ¿Cierto? De cada expediente, eh, obliga, ¿Cierto? A la DGA a ser quien, eh, reduzca escritura pública, las resoluciones que constituyen los derechos, y ciertamente inscribirlo en el conservador, y emitir los certificados correspondientes. Por lo tanto, eh, también, ¿Cierto? La DGA, eh, no solamente ha crecido en términos de profesionales disponibles en región, sino que también en los apoyos administrativos, que son las áreas, eh, de soporte necesarias para efectivamente, eh, hacer la tarea. Eh, bueno, ¿Qué ocurrió en el dos mil veintidós? Eh, la gráfica que ven allí, ¿Cierto? Muestra en gris el stock, eh, de expedientes pendiente al inicio de cada uno de los años. Ya en el año, eh, dos mil veintidós, se comenzó con, con un estoque importante de doce mil veinte expediente, y lo que ha ocurrido, ¿Cierto? Es que este estoque expediente, eh, hay un, un periodo en el año dos mil veintidós, donde la DGA, eh, no alcanzó a terminar lo que históricamente estábamos resolviendo, normalmente, eh, lo que se resolvía, ¿Cierto? Ante el dos mil veintidós, era del orden de ocho mil, eh, expediente aproximadamente, pero en el año dos mil veintidós, con la reforma, ¿Cierto? Significa, eh, revisar todos los procedimientos, ajustar los procedimientos existentes, de tal forma que se ajuste a la normativa, eh, legal, y esto significa mirar, por ejemplo, aspectos que antes no estaban señalados, por ejemplo, sustentabilidad de los acuíferos, eh, sostenibilidad de la fuente, ¿Y qué significó esto? Que el año dos mil veintidós, de los ocho mil expedientes que normalmente venían resolviéndose, eh, logramos solamente sacar cuatro mil, eh, solicitudes, eh, resueltas ese año, y eso claramente provocó un aumento del stock, eh, y ya en el año dos mil veintitrés, eh, logramos nuevamente subir, eh, un porcentaje importante de estos, aquí solamente nos referimos a solicitudes de aprovechamiento de aguas, eh, o relativa aprovechamiento de agua, y hoy día la fecha, ¿Cierto? Dos dos mil veinticuatro, tenemos del orden de cinco mil quinienta solicitudes resueltas, eh, hemos puesto como meta para este año con las capacidades instaladas, ¿Cierto? Con la mejora del proceso interno, lograr llegar a diez mil solicitudes, ¿Verdad? Eh, sin embargo, cuando uno mira el stock del año dos mil veinticuatro, claro, te quedan diez mil solicitudes todavía pendientes, ¿Verdad? Eh, hemos establecido ciertas medidas de gestión interna, algunos, eh, principalmente medidas de protección de los acuíferos, por ejemplo, zonas de eh, restricción, de prohibición, también algunas zonas de reserva, eh, y esperamos, ¿Cierto? Contar con la aprobación de esto que para el año dos mil veinticinco nos va a permitir ciertamente mejorar, eh, estos números que se presentan en esta lamina. En materia de fiscalización, eh. Yo, director, yo, porque el tema central acá es que tenemos un rezago fundamental, eh, relevante, digamos, y esto está afectando a nuestras regiones, eh, con los permisos para vivienda social, en fin, para un sinnúmero de actividades que eventualmente están pasando por la. Y tenemos un rezago, que no, insisto, no es culpa de ustedes, algo que ha ha crecido con el tiempo y no y no ha crecido la dotación de la misma manera como han crecido los requerimientos. Y eso no tiene solución objetiva con la dotación que hoy día tenemos, ¿Ah? Hay una a usted tiene una mirada optimista con respecto a lo que van a terminar de hacer el dos mil veinticuatro, pero aún así, con esa mirada optimista quedan diez mil solicitudes sin resolver, ¿Ah? Y que van aumentando en la cola, porque si usted no no camina más rápido de lo que ingresa, usted va sumando a más, más reza. Yo, de nuevo, director, pero si no es una crítica, porque de repente, y de verdad, se lo digo muchas franquias, no es una crítica a ustedes. No sé, yo en esto, yo soy más práctico, digamos, ¿Ah? Más que decir de que mira, esto puede mejorar, la verdad es que con eso yo sé que su pega, en fin, pero yo lo dejaría hasta ahí, ¿Ah? Para serle franco, y aquí lo que tiene que hablar es la dirección de presupuesto, ¿Ah? Porque si usted sigue capaz que me diga, mire, con lo que tenemos solucionamos el problema. Y si yo le pregunto, ¿Ah? Va a tener que dar una respuesta, y se la juega a usted, ¿No cierto? Entonces, mejor dejemos ahí, vamos con la dirección de presupuesto, conmigo habló la directora nacional, me dijo que estaban ya explorando la solución, ¿Cuál es esa? Presidente, por su intermedio, bueno, efectivamente, estamos trabajando, buscando algún tipo de propuesta en esta materia, porque, así como vemos, es un problema que está patente, también, eh, constatamos de que en este periodo se ha casi aumentado un cincuenta por ciento de la votación, y uno debería esperar necesariamente que el rendimiento de este personal mejore, por tanto, nosotros creemos que la expectativa de estos niveles de entre diez y doce mil expedientes anuales, tiene que ser algo que tiene que alcanzarse, entonces, para tratar de enganchar ambas cosas, lo que estamos trabajando, y, y vamos a proponer en la comisión mixta, es un aumento, efectivamente, de cupos, pero que está asociada a algún factor de rendimiento, algún indicador de resultado, porque nos parece, de nuevo, voy a repetir, que el incremento de doscientos siete cupos desde el año de un veintidós a la fecha, histórico, nunca había ocurrido, sabemos que han cambiado, a cambiar normativa, y hay nuevas tareas, pero creemos que también, eh, si lo asociamos a este tema de los rendimientos, probablemente eso tenga un mejor resultado. Eso, presidente, puedo informar. Y, y eso, y eso que van a plantear en la mixta, ¿qué es? Para tomar la decisión en términos de, si resolvemos ahora, lo dejamos pendiente para la mixta, eh, ¿qué características tiene? Son recursos frescos, no son vía convenio, pueden estar sujetos a evaluación de gestión, sin duda, no hay problema, pero no me hayan adecido, y sabes que son cinco cupos nuevos, y están sujetos a un convenio que vamos a hacer con los gobiernos regionales, y después va a llegar eso por acá, o van a estar, además, en un tiempo temporal de un año, yo quiero decir, solo usted lo, lo sabe, de nada sirve formar a profesionales, senadora Allende, bienvenida, de nada sirve formar a profesionales que están viendo, que hay, hay responsabilidad administrativa, estamos hablando de permiso, no estamos hablando de un periodista, de, de, de un jefe de gabinete, de un asesor, con el respeto me merecen todo, todas esas nobles funciones, ¿ah? Pero lo quiero decir, lo quiero decir, lo quiero decir, eh, súper responsablemente, son personas que revisan proyectos, y tienen que poner la firma para la autorización del mismo, además de esas personas no hay que prepararla, hay un costo de aprendizaje, de tiempo, y si a eso además le colocamos de que van a estar un año, y luego el próximo, no, la verdad es que ahí estamos haciendo un esfuerzo en el aire, necesitamos agilizar el tema de la respuesta a los permisos de la EGE, es un problema, yo se lo digo aquí, es transversal, es un tema global, digamos. Entonces yo quiero saber de qué se trata en cuestión, para tomar una decisión, y para que los integrantes de la comisión también lo sepan, y ver qué decisión tomamos. Presidente, bueno, nosotros tenemos y informamos acá en la subcomisión, cada una, la directora, la subdirectora, que tenemos un programa de provisión de nuevos cupos en los servicios del agua. Naturalmente, no se puede hacer todo un año, esto lo tenemos programado para tres años, terminando en el presupuesto del año dos mil veintiséis, y entonces vamos a tomar algo de esa distribución que teníamos, vamos a a a coordinarlo con esta necesidad de mejorar los resultados de los expedientes, su proyección, y naturalmente que va a ser personal permanente, que va a ir anticipando este cronograma que teníamos nosotros de nueva adaptación, así que va a estar en ese marco, presidente. ¿Y esa cantidad de personal permanente, de qué número estamos hablando, para saber, pues no es lo mismo uno que cincuenta. No, en este momento no lo tenemos definido, va a ser una propuesta que va a estar en línea con aquello, y en la, en estas actividades específicas son las que presentan más retrasos. Le quería decir, no comprometí la cuna de cifras, porque estamos revisando todavía, pero va a ser personal adicional, con recursos adicionales, ese tipo de cosas que corresponden. Eso, presidente. Yo me voy a dejar la palabra a los colegas de la comisión, a lo mejor sería bueno dejar pendiente este programa para que conozcamos la la propuesta que hace Pré en la mixta, no tenemos problema que sea ya, no, no, no es que nos queramos anotar ahí la la medalla, pero dado de que efectivamente esta discusión se abrió y ustedes se abrieron, y agradezco el gesto a la directora y a ustedes, obviamente Hacienda, eh, sería bueno para no votar en blanco, sino hacerlo en la mixta cuando tengamos la propuesta y resolverla y dejarla pendiente como hemos hecho en otras ocasiones. No sé si les parece. Señor. Sí, 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 yo, yo, bueno, más allá que me parece, ¿Ah? En todo caso, pero por su intermedio saludo a la ministra y a su equipo, un agrado compartir siempre con el MOP y su equipo, esperamos salvar aquellas cosas que quedaron pendientes porque son fáciles de resolución, pero en este caso en particular, lo que tiene que ver con el agua, es un ámbito extremadamente sensible a propósito no estamos hablando de ninguna otra diversos de otros programas, hasta incluso camino, ¿No? Con todas las necesidades que tenemos, ¿No es cierto? Estamos hablando de suministrar un elemento que está consagrado hasta en la constitución y en las dos propuestas que hubieron falladas, ¿No es cierto? El tema del agua era un derecho humano esencial y así está consagrado también hoy día. Por lo tanto, eh, la necesidad de ver desde el punto de vista del gobierno cómo resolver esta situación nos parece de la mayor significación y ojalá se pudiera tener una respuesta específica en el caso nuestro de la región, por ejemplo, tradicionalmente se invertía en alrededor de ocho mil millones de pesos en programas de servicios sanitarios eh rurales. Hoy día proyectado para año dos mil veinticinco se consideran veintisiete mil millones. O sea, la región de Aysén va a ser la cuarta región con mayor nivel de inversión a nivel nacional después de la Araucanía, después de tengo por ahí la los 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 datos. Eh, mira, en en O'Higgins, la región de O'Higgins tiene cincuenta y siete mil millones, en la O'Higgins treinta y siete mil metropolitana, metropolitana veintinueve mil y la región veintisiete mil. Hay cuarenta y siete servicios hoy día en operación. El problema a lo mejor puede eh afectar o o típico la la sacar los datos cuánto es la población involucrada que en caso de la región eh tenemos un ingrediente adicional que no siempre se considera. Tenemos un equipo extremadamente reducido de profesionales que ir desde Melinca hasta O'Higgins. Bueno, yo siempre digo lo mismo, si Aysén estuviera acá en la región en en esta zona central abarcaría desde Santiago hasta Valdivia. Cuando un funcionario del equipo, los pocos funcionarios que hay del equipo de fiscalizadores son extremadamente pocos, oye, hay hay un funcionario que realmente, ministra, yo haga un premio cuando tengan que distinguir los funcionarios, la labor que que realizan, porque hay un costo humano impresionante, hay gente que se está bajando del avión y lo están tomando para irse al otro extremo de la región, o sea, y a lo mejor se gastan más muchas veces en traslado. Un viaje de Cochran a O'Higgins, de Coyhaique a O'Higgins, por las condiciones que tenemos hoy día, son nueve, diez horas, solamente en desplazamiento, incluyendo el paso del Fiordomich, el tema marítimo. Diez horas. Entonces, hay una necesidad que en el caso particular, que a lo mejor si tú lo pones con las con con la población beneficiaria, ¿Verdad? Sin considerar variables adicionales de tema, creo, ministra, que ahí tiene funcionarios que realmente tienen la camiseta súper puesta, pero hay un abuso evidente, o sea, hay gente que su día familiar se ve fuertemente comprometida cuando se trata de estos funcionarios, por lo tanto, contar con un equipo complementario, en el caso de la región de Aysén, cuando se incrementan casi tres veces el presupuesto, hay una cantidad de proyectos enormes que están planteándose, de gran envergadura, hay algunos proyectos que no pueden ser evaluados en la región a propósito, hay uno muy importante que el caso de Bandurria, Tejas Verdes, por ejemplo, porque hay un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social en la región que que forma parte de esa misma población, entonces tuvo que ese proyecto inhabilitarse y venir a al al MDS acá en Santiago, ¿Ya? Ahora, que vaya, que venga, las observaciones que uno ve a veces son algunas tan ridículas porque no le puso un pie de página, cosas, pero en fin, ya sabemos lo que pasa con esa implementación. Yo le diría, presidente, ministra, mándale un un agradecimiento a ese equipo que tiene a cargo de estos programas en la región de Aysén, pero creo que ese mejor reconocimiento sería que la dirección entendiera que hay que ponerle ahí, si no, no van a cumplir las metas simplemente, y lo que estamos haciendo con eso es limitando a que población tenga acceso a un elemento tan vital como es el como es el agua. Por lo tanto, por favor, me parece bien, dejémoslo en esa condición, pero esperamos sinceramente, por favor, mire, se han aprobado tantas ampliaciones porque hemos pasado varias carteras de de en estas comisiones y en otras comisiones y hay cien funcionarios para allá, ochenta para acá, hoy día en minería veíamos cuánto era la en la mañana, veintiuno, veintiún más, ¿ah? Para el Ministerio de Minería, que maneja. Bueno, son veinte mil en total. Entonces, acá el efecto que esto tendría, y no es culpa de la región, yo te digo, tenemos problemas en casos, por ejemplo, de Puerta Aguirre, en una zona litoral, uno es en el litoral, pero lo que más hay es lluvia, hay que llevarle con camiones aljide en barcaza para cargar los centros de acopio de agua. Entonces, los costos asociados a este tema, por no tener cuestiones más eficientes, yo creo que pasa mucho porque la gente está haciendo un COBA, ahí se requiere evidentemente un equipo de asesoría, un equipo complementario, inspectores fiscales, ¿verdad? Eh inspectores fiscales de obra que son absolutamente esenciales, yo le pediría al presidente que concordáramos que en esa respuesta, por favor, tomaran esa variable, y ministra, hágale llegar a esa gente, por favor, ¿ah? De la comisión, porque realmente hay uno que no sé, lo van a echar de su casa, si y no nos gustaría ser parte de temas humanos por por un detalle que el ministerio perfectamente quizá puede en esa reorganización considerar la región de Aysén en este caso. Muchas gracias, presidente. Perfecto, yo sé que se cruza un poquito con la DOH, el planteamiento sobre servicios sanitarios, eh, eh, y obviamente vamos a tener la presentación de la directora de María Loreto Meri, yo sé que nos va a traer buenas noticias, no las conocemos, pero pero a lo mejor la respuesta va a estar aquí, senador, en un en unos minutos más, ¿ah? Ojalá. Eh diputado Franz Aguero. Sí, yo le quería preguntar al director, dos cosas, primero, eh, bueno, la región de Ñuble, una región, ¿cierto? Que se formó hace seis años y estamos todavía en plena instalación, no se ha terminado de instalar, entonces la pregunta, director, ¿cuál es el el óptimo para que nuestra región tenga la cantidad, ¿cierto? De de trabajadores eh, y de colaboradores es eh para poder hacer todas las funciones, nosotros somos una de las regiones más rurales del del país y por lo tanto quiero saber yo cuál es la planificación que tiene porque eh nosotros hemos conversado este tema con el gobierno muchas veces, la propia NEF hizo un cálculo, ¿cierto? Al gobierno le pareció excesivo, yo viendo la realidad en terreno a mí no me parece muy excesivo el cálculo que ellos hacen respecto a la cantidad que se necesita para poder instalar la región completa, porque a diferencia de otras regiones, la región de Ñuble, se instaló en desde el primer momento con todos los seremías y con todos los servicios, a diferencia por ejemplo la región de Arica que se demoró once años en tener el último seremí, entonces la región de Ñuble se instaló con todos los seremí, todos los servicios, pero con la misma eh cantidad de gente que cuando éramos provincia, entonces obviamente el estrés es una cosa que vivimos en todas las reparticiones, entonces primero saber si tienen una proyección de eso y en cuánto tiempo se pudiera alcanzar el óptimo. Y la segunda eh es respecto a la ejecución del presupuesto dos mil veinticuatro porque según la el último análisis que nosotros está que está disponible eh el subtítulo treinta y uno que son las iniciativas de inversión tienen eh solamente un veintiún por ciento ejecutado. Entonces preguntar a qué se debe esa baja ejecución o si eso ha cambiado porque la última información que teníamos era del mes de agosto. Gracias presidente. Ahí tenemos un planteamiento y una consulta. Sí, eh señor presidente por su intermedio, primero señalar que la región de Ñuble, ¿cierto? En el año dos mil veintidós tenía una dotación de diecinueve funcionarios y con el incremento, ¿cierto? En la ley de presupuesto del dos mil veintitrés eh se aumentó en un treinta y siete por ciento la dotación de ese de esta región. Eh efectivamente la región de Ñuble tiene una carga de trabajo importante, ¿cierto? Yo me lo debería decir que eh proporcional al resto de la región, es decir, cuando uno observa la gráfica de crecimiento y de solicitudes pendientes, la verdad es que uno no puede diferenciar cuál región eh requiere más o menos dotación, ¿ah? Eh sería eh un poco no 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 proteger al resto de las regiones y su requerimiento. La región de Ñuble, la región del lago, Maule, ciertamente, eh, bio, cuando uno mira las gráficas en términos de las solicitudes pendientes en región, prácticamente el crecimiento del mismo en términos de la demanda, ¿ah? Por lo tanto, uno tendría, ¿cierto? Que eh mirar, ¿cierto? Cuál es la mejor planificación que tenemos que construir con eh DIPRES eh para abordar, ¿cierto? El desafío de la región de Ñuble. Eh y en perdón, en eso voy a interrumpirlo y en eso vamos a en la mixta, vamos a escuchar la propuesta porque estamos en en esa ayuntía de cuál va a ser la cantidad de funcionarios y su distribución eventualmente eh en el país. Por eso la idea es dejarlo pendiente. Y y señor presidente, sobre lo segundo, efectivamente el eh ejecución de presupuesto a la fecha no es del veinticuatro por ciento para ser señalado. Hoy ya estamos del orden del treinta y dos por ciento en el subtítulo treinta y uno y eh tenemos programado todo para ejecutar durante lo que nos queda octubre, noviembre, y diciembre. Eh ¿Cuál es la razón del retraso de esto? Principalmente porque eh la ejecución, ¿cierto? De las tareas de la EGA que están eh más bien pensada en la conservación y la construcción de la red hidrométrica nacional. Eh los trabajos se concentran dentro de esta eh de este de último trimestre o en general. Eh cuando uno hace la comparación a los años anteriores el ejercicio es este, ¿Ah? En general eh en el caso por ejemplo de cuando se construyen eh pozos de monitoreo en la red hidrométrica eh primero hay que hacer un estudio, después del estudio viene el el la materia de perforación eh de la recepción de de esas obras y eh en algunas regiones como por ejemplo Aysén o Magallanes eh inclusive tenemos que funcionar con temas de arrastre, es decir, hay tareas que se inician en el año dos mil veinticuatro pero terminan finalmente en dos mil veinticinco. Eh dar la tranquilidad que estamos trabajando, ¿Cierto? En la y para el año dos mil veinticinco cuando uno mira la partida correspondiente del subtítulo treinta y uno nuevamente, ¿Cierto? Viene un incremento. Y este incremento tenemos que abordarlo hoy día eh señalar que las regiones están trabajando en las mesas estratégicas de recursos hídricos, estamos levantando los planes estratégicos también, que parte del mandato legal que tenemos, y esto derechamente va a incorporar ciertas nuevas tareas que en la planificación anual tenemos que eh realizar, ¿No? Eh ejecución del presupuesto, octubre, noviembre, diciembre, el fuerte de la EGA, y de aquí a fines de noviembre debes volver una una variación importante en la ejecución del subtítulo treinta y uno en particular, señor presidente. Perfecto. Entonces solicito el acuerdo de la comisión para dejar pendiente el capítulo cero cuatro, programa cero uno, lo dejamos pendiente para la mixta a la espera de la propuesta concreta de la IPRE. ¿Está de acuerdo? Aprobado. Pasamos ahora a la dirección de obras hidráulicas. Teníamos ahí la verdad que principalmente acoger ahí lo que el planteamiento que acaba de hacer el senador que se vincula con eso, vimos cartera proyecto, en general eso estaba ok, pero tuvimos ahí un tope con la distribución de los treinta nuevos cargos donde veintitrés eran para el nivel central, si no me equivoco, y veintiuno, mejor, vamos bajando de a poquito. Así que nos iban a entregar una propuesta de cómo eso va a caminar o eventualmente si es necesario también un esfuerzo en la IPRE, pero veamos qué es lo que hay. Directora, tiene la palabra. Gracias, gracias, presidente. Buenas noches, viene siendo ya más o menos, pero gracias. Sí, efectivamente, eh traigo una presentación donde explica eh en primer lugar eh por qué esta distribución y cuáles son los acentos en la distribución de personal que que hicimos y que vamos a presentar respecto a los treinta funcionarios eh tener eh en consideración que el sesenta y cuatro por ciento de nuestro presupuesto son conservaciones ya sea aluvianal eh de obras de agua lluvia, de obras de riego o de defensas fluviales y eso se lleva el sesenta y cuatro por ciento del presupuesto que está proyectado para el dos mil veinticinco. Eh en pantalla pueden ver un organigrama con la dotación priorizada dos mil veinticinco que son los treinta funcionarios que era parte tal como lo señalaba la dirección de presupuesto de un plan que presentamos a tres años y que por supuesto tenía más funcionarios y funcionarias tanto en la dirección de obra hidráulica como en servicios sanitarios rurales. Yo sé que la partida de servicios sanitarios rurales ya pasó pero es importante que sepan que la distribución es distinta. En servicios sanitarios rurales solo el dieciocho por ciento y hoy en día para el dos mil veinticinco el quince por ciento trabaja en el nivel central y todo lo demás está distribuido en regiones. A diferencia de la dirección de obras hidráulicas donde el cuarenta por ciento está en el nivel central y el sesenta por ciento está en regiones. Y eso se debe a la magnitud de las obras, a los montos de esas obras, y por lo tanto hay un control eh directo y hay inspectores fiscales desde el nivel central, que es la mayoría de eh los eh profesionales que se desempeñan en las distintas áreas. ¿Por qué traigo este organigrama? Porque esto es a lo que queremos llegar y es lo que le hemos planteado a la dirección de presupuesto en este plan a tres años. Eh los colores rojos son eh un área nueva. Es una división de servicios técnicos innovación que incluye tres unidades que existen actualmente en la dirección de obra hidráulica que son la unidad de expropiaciones, la unidad de geomensura, y el departamento de medio ambiente y territorio. Estas tres unidades dependían eh de la subdirección de gestión y desarrollo, el área netamente administrativa de la dirección de obras hidráulicas, y por lo tanto no se prioriza con con toda eh la aguracidad técnica que se requiere, por lo tanto es necesario sacarla de ahí para que efectivamente tenga un un comportamiento transversal para todos los productos estratégicos que maneja la dirección de obra hidráulica incluida la subdirección de servicios sanitarios rurales, que está simplemente puesta en gris porque hay otra otra hay otro programa que es su presupuesto, pero todas las áreas transversales son de la DOH. Servicios sanitarios rurales no tiene en su programa eh los funcionarios y funcionarias de las áreas transversales, por lo tanto todo lo que es administración es propiamente tal de la DOH igual que todo lo que son servicios técnicos innovación. Y entonces qué es lo que hemos conversado con la DIPRES y hacia dónde queremos caminar es a poder tener un departamento de conservación de infraestructura que no lo tenemos, cada área hace su priorización y cada región hace su priorización y los recursos son escasos y por lo tanto no es posible hacer conservación a toda la cartera completa que tiene la dirección de obras hidráulica y entonces hay que hacer un plan, pero ese plan tiene que tener una rigurosidad y lo que buscamos es poder decir ya en tres años, cuatro años, a menos que efectivamente hay una emergencia y tengamos que concurrir anticipadamente, pero que eso esté explicitado. Lo otro que estamos buscando es el departamento de emergencia, nosotros no tenemos un departamento de emergencia del año dos mil veintitrés, bueno yo venía llegando a la dirección de de obras hidráulicas y efectivamente con los ruedos atmosféricos en junio del dos mil veintitrés y agosto del dos mil veintitrés nos vimos muy complicados efectivamente por no tener esta área en particular, que la hemos armado con disposición, buena voluntad y en algunos casos sobrecargando algunos funcionarios tal como explicaba el senador Sandoval hace un rato atrás. Y por último, el departamento de desalinización y soluciones basadas en la naturaleza, que es donde tenemos que caminar, tenemos que ser innovadores, tenemos que adelantarnos a las situaciones país, sobre todo en el tema de cambio climático, y tampoco contamos con ello. Por eso es que este plan consideraba todo. Antiguamente, en la presentación anterior, se habló, se habló de veintiún funcionarias o funcionarios para el para el nivel central, y diez para región, vi nueve para región. Esto cambió considerablemente, y tenemos diez en el nivel central, que están cubriendo esos elementos que señalaba yo, y el resto va a región. ¿Cómo hicimos esta redistribución con la dirección de presupuesto? Los treinta cupos, primero mantener la prioridad para la estructura mínima, para subir nuevas funciones, que es las cajas rojas que yo les señalaba. Un fortalecimiento de contratos en las direcciones regionales, ese es el mayor escollo que tenemos en las direcciones regionales y que nos hace atrasarnos con nuestros contratistas, y atrasar los pagos, atrasar las liquidaciones de contratos, porque tienen que venir todas al nivel central. Eso lo estamos cambiando, reenfocarnos en las peticiones de revisiones de proyectos de tercero, desconcentrando la función desde el nivel central, y estamos pasando todos los permisos de la región metropolitana a la región metropolitana, que es donde deben estar. Y se priorizan labores de inspección de obra, especialmente en la edición de causa y drenaje, planes maestros, tenemos muchos planes maestros que no hemos podido sacar los decretos supremos, a pesar de que el plan está terminado, y en el caso de riego, el tema del embalse zapallar, que como ustedes saben, esperamos poner esa primera piedra en diciembre del dos mil veinticinco, iniciamos etapa de construcción el próximo año. La necesidad de la necesidad de fortalecer las áreas de contrato en las regiones se explica por lo que contaba antes, toda la gestión transversal está en la dirección de obras hidráulicas y no en la partida presupuestaria de la subdirección de servicios sanitarios rurales. Hoy día nos fue muy bien, iniciamos a propósito de zapallar, iniciamos hoy día los compromisos de escritura, y estábamos llenos, ni que hubiese sido votación obligatoria, porque estábamos llenos, 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 impresionante, estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando ahí para el embalse. Arica, Perinacota, un abogado, Tarapacá, un abogado, Antofagasta, un abogado, Atacama, un abogado, todo es para gestión de contratos, Coquimbo, un abogado, Valparaíso, un abogado. En la Metropolitana, O'Higgins, Maul y Ñuble, que concentran la mayor inversión nuestra, son dos profesionales, en el caso de la Metropolitana, los dos profesionales para solicitudes de terceros, que son las revisiones de permisos de riesgo de inundación, modificaciones de cauce, y aguas lluvias. En el caso de O'Higgins, un inspector fiscal y un abogado para gestión de contratos. En el caso de Maul, un inspector fiscal y un abogado para gestión de contratos. Lo mismo ocurre en Ñuble. En el caso de Bío Bío, la Araucanía, los ríos, los lagos, Aicén y Magallanes, un abogado específico para gestión de contratos. ¿Qué pasa con esto? Que se libera parte del trabajo de los inspectores fiscales, porque hoy en día ese trabajo lo hacen ellos. Entonces, tenemos más disponibilidad de horas, personas, para efectivamente trabajar en obras, ¿Ah? Y no en trámites administrativos. Y en el nivel central está reflejado lo que es lo que esperamos, eh, la jefatura de estudio, proyectos de desalinización, la jefatura de emergencia, el jefe de la edición de servicios técnicos de innovación, estos cargos están nombrados de acuerdo a la estructura, no quiere decir que vayan a ser jefes inmediatamente, sino que son los profesionales que necesitamos, profesional de estudio y proyecto de desalinización, dos, en emergencias, dos, y el inspector fiscal de estudio y proyectos para los planes maestro y poder sacar esos planes que tenemos, y el inspector fiscal en ejecución de obras que es para el embalse Zapallar. Esa es la distribución nueva que estamos proponiendo y que hemos trabajado con Dipres, eh, presidente. Perfecto. Esa distribución es posible tener en oficio un documento, un correo para que quede en acta, porque pasó muy rápido, no la tenemos en, no sé si la tienen ustedes. Tengo, yo traje presentaciones, se las voy a entregar acá. Perfecto, y la podemos dejar en acta para para el recuerdo, señor Catalán, también recuerdo usted como buen proceso. Eh, diputado Franco, me parece bien, eh, hacerle franco en lo que esperábamos, porque eh, yo entiendo también las necesidades del nivel central, ah, ojo, no, no es un tema eh digamos solamente el discurso que somos de región y queremos más para nuestras regiones. Entendemos que hay temas que se resuelven en el central, pero si no empezamos a construir las capacidades, nunca vamos a dar ese paso, ¿No? Y y la verdad que nuestras regiones también están sobrepasadas en términos de la pega que tienen. Entonces, eh, nos parece, por lo menos a mí me parece razonable la propuesta, diputado se me olvidó una pregunta del director general de agua. Eh. No, lo que pasa es que el otro día le preguntábamos nosotros respecto a las contrataciones que se iban a hacer. Usted nos decía que se iban a contratar a ocho personas en en la región. Y y cuatro de ellas eran para inspectores fiscales. Y cuatro eran choferes. Señor presidente, creo que era creo que era. Sí. Ah, ya, sí, por eso ahí estoy enredado porque no por eso no no me cuadra mucho el. No lo preciso, lo el programa de la de OH tiene perdón, el capítulo de la de OH tiene eh tiene tres programas, ¿Ah? Y tiene la subdirección de servicios sanitarios reales. Ahí venía una votación, un incremento, y que la distribución que nos dieron fue eh eh totalmente aprobada y ratificada por nosotros, ¿Ah? Lo que dejamos pendiente era la dirección de obra hidráulica, donde la distribución en los nuevos cargos eran treinta y veintiuno, veintitrés eran para el nivel central, cosa que ahora ya la directora han consensuado una distribución distinta y que me parece razonable. En la de servicios sanitarios estábamos OK. Ah, la verdad es que no, ni alegamos nada. Sí, presidente, yo, perdón, era la era la la dirección de obra hidráulica, tiene razón. Eh lo que pasa es que la región había pedido eh ocho personas nuevas de inspectores fiscales y eh se le se le autorizaron cuatro inspectores fiscales eh pero con cuatro choferes. Entonces, nosotros lo conversábamos con la región y nos decían que era eso era absolutamente innecesario los cuatro choferes o los cuatro inspectores porque a empezar no tenían vehículos. Entonces, no no se no se entendía bien cuál era la idea. Entonces, no sé si es posible hacer una modificación para que eh por último en vez de cuatro sean seis inspectores y se eliminen. Presidente, ¿Puedo contestar? Por favor, directora, estamos justamente. Eh aclarar el tema. Lo primero es que eh si hay dotación de vehículos, tenemos cincuenta vehículos para servicios sanitarios rurales y por lo tanto necesitamos eh los conductores para esos vehículos porque eh en los tiempos de desplazamiento si los consideramos dentro de las horas que tienen que hacer los funcionarios dentro de su obra legal no alcanzamos a cubrir todo lo que tenemos que cubrir. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que podamos eh llevar a los territorios a los distintos eh profesionales tanto del área de gestión comunitaria como de obras y es más para poder llegar a este acuerdo con la dirección de presupuesto porque efectivamente en el plan de tres años hay mucho más personal eh decirles que eh lo que hicimos fue calcular kilómetros eh inversión, obra, eh número profesionales e incluso a qué profesionales podemos turnar que puedan ir a un servicio a la misma vez a fin de que los recursos se puedan aprovechar de la mejor eh manera posible. Yo lo voy a yo lo voy a complementar es eh es poco eficiente tener contratos de eh profesionales, ingenieros, inspectores fiscales en definitiva paralizados en la oficina porque no se puede movilizar y uno de repente para quienes a lo mejor no están viendo eh no es que puedan manejar ellos y podrían pero no pueden porque tienen que tener fianza la la fianza respectiva y por lo tanto eso solamente se lo otorgan los conductores y los vehículos que vienen obviamente en presupuesto. Eh para mí es mejor tenerlos en movimiento en terreno que es donde obviamente están considerados que tenerlo un poco más guardado y para eso hay que dar las condiciones y uno uno podría decir bueno con dos inspectores yo lo digo en teoría con dos inspectores fiscales con un conductor a lo mejor podría hacer sí pero tenerlo guardado cuando podría estar en terreno eso es más caro que eventualmente el funcionamiento. Sí, es cierto, sí, lo que pasa que teníamos esa aprehensión ministra porque también la región nosotros agradecemos mucho el presupuesto que se nos da son veintiún mil millones de pesos, estamos felices, pero claro, para ejecutarlo necesitamos eh más gente, más inspectores, entonces por eso hacíamos la la observación el otro día de que eh quizás los cuatro inspectores nuevos eran insuficientes y por eso a mí me llamaba la atención que fueran cuatro inspectores y cuatro choferes. Eh pero bueno, yo entiendo entiendo la razón, digamos, pero pero esa era la observación. Quisiera, ah, perdón, eh, para complementar el eh quisiera eh indicar que desde el año dos mil veintidós que nos estamos haciendo cargo de este presupuesto se ha incrementado la dotación de servicios sanitarios rurales en un noventa por ciento. Ah, y el plan que tenemos por supuesto que es seguir incrementándolo, eh, pero eh tenemos que ir compensando. Entonces, ¿Cuál es la forma de poder ir compensando y que efectivamente eh los profesionales puedan dedicar más horas a la a las obras, que es lo que finalmente nos interesa, es poder disminuir la carga administrativa que ellos tienen. Ah, y por un lado se da en los temas contractuales porque como yo expliqué en la sesión anterior diputado, los inspectores fiscales de eh la dirección de obra hidráulica no son iguales que los inspectores fiscales de vialidad, son funciones distintas, nosotros hacemos el proceso completo desde la idea de proyecto hasta la liquidación del contrato, por lo tanto, es muy importante poder desligarlo de todos los trámites administrativos o de la función de conducir cuando no es la especialidad para lo que está contratado. Gracias presidente. Sí. Gracias presidente por la respuesta. Eh senador Sandoval. No, no, si queda pendiente nuestra escualidad región de Aysén con la unidad, ¿Ah? Sí, pero igual consideramos, ay, disculpe. Eh, directores que pueda darle el dato de lo, porque son dos, yo de nuevo la recuerdo, son dos áreas los donde donde hay incremento personal, en servicios sanitarios rurales, y en la dirección de obra hidráulica. Sí. O diría el dato al senador Sandoval, yo lo escuché. Sí, tenemos uno y uno en cada programa, pero además, en el caso particular, que es la es a continuación, solamente para terminar la presentación, no necesito mostrarla entera, pero en el resto de la presentación que tienen ustedes, pueden ver que está la respuesta a los otros temas que me plantearon, como la cartera de embalse, que cambió durante un año y medio, cambia el estado de los embalses en su ciclo de vida, todos avanzan, los dos embalses que están bajo eh tuición del Ministerio de Obras Públicas, está la conservación globales de causes, que también me preguntaron la vez anterior, y están las preguntas específicas, están los veinticinco causes eh eh senador que vamos a intervenir en Aysén, ¿Ah? Y que eso se va a hacer con personal desde la desde el nivel central especializado que va a ir a apoyar el trabajo en Aysén. Está además el sistema Melinca, que como usted sabe, es la licitación más grande de la región por once mil millones de pesos, y que permite el mejoramiento, cambio total de redes, incluye estanque nuevo, etcétera. Y en el caso de Isla Huicha, eh nosotros, bueno, además de duplicar la capacidad de los estanques, eh le dimos autonomía con el campo fotovoltaico de ciento cuarenta y un kilowatt, donde realmente estamos usando cincuenta. Y, eh, bueno, lo otro que finalmente que traía eh la presentación, ahí lo paso rápido, eran las preguntas específicas del diputado Sauerbaum respecto a agua potable rural en la comuna de Bulnes, Ñuble, y las tres son buenas noticias porque estamos avanzando tanto en el naranjo, en Caracol, Palpal, como en Tres Marías. Eh con eso yo puedo dar por terminada la presentación. Muchas gracias presidente. Eh me faltó uno, pero me lo dijo hoy día, pues me hizo trampa, pues, presidente. Lo dijo después. Sí. Presidente, no, si era, era, no sé si se acuerda, era otro tema que era, tenía que ver con el tema del encauzamiento del río eh el río Chillán por el tema de los. Sí, lo, 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 lo están. Sí, lo están revisando para ver si podemos dar una solución y qué tipo de solución es porque vamos a ver si efectivamente se requiere un peralte o se requiere un enrocado. Lo estamos revisando. Muchas gracias. Eh senadora Allende. Gracias presidente, por supuesto, saludos a la ministra y a todos los equipos. Eh bueno, entiendo que ustedes ya revisaron la subjección de obra sanitaria, eso ya fue aprobado, eso está bien. Nunca está además eh fortalecer la situación porque evidentemente cada día más hay más necesidades y y tienen muchas dificultades en nuestros servicios sanitarios para responder a la demanda creciente porque además la fuente de agua es cada vez más escaso, los pozos más profundos, genera muchos gastos, usamos poco energía renovable, entonces eso evidentemente atenta, pero bueno, yo sé que ya lo vieron, pero nunca está además reforzar aquello, lo sabe muy bien la la directora porque ha ido varias veces a la comisión de recursos hídricos donde hemos visto este tema y y yo creo que es bien interesante algunos temas que ella nos ha planteado, incluso estudios que vienen y en fin, me parece muy bien. Como estamos en la otra área, ya veo que he hecho la presentación como ya la dirección de obras hidráulicas, sí me gustaría detenerme en la cartera en Valses, porque creo que para la región de Valparaíso pasa a ser un tema muy relevante y me gustaría como ser más concreta. Bueno, primero, yo creo que hay que celebrar de que nosotros hemos otorgado atribuciones que el Ministerio de Obras Públicas pueda hacer algunas obras que antes no era posible, por ejemplo, desalinizaciones, que no es menor el tema y creo que eso nos puede llevar a a otras formas de responder quien puede ser muy importante, pero específicamente me interesa el tema de los embalses. Las Palmas se supone que en un momento dado estuvo como paralizado, parecía avanzar, se detuvo, me gustaría saber con más precisión el Estado, porque lo que dice nomás, bueno, dice así, en evaluación, concesión adjudicada, pero sabemos que ha habido problemas, me gustaría saber con más precisión. Otro tanto con el embalse catemo, el tan mencionado embalse catemo, que parecía ser que ya no es posible hacerlo en esa magnitud, se hizo los estudios, pareciera ser que es recomendable hacer dos, alguno adelante tres, hasta llegaron a mencionar cuatro, dividirlo como en cuatro pequeños en embalse, en fin, me gustaría también saber con más precisión, y ojalá que eso también tuviera un cierto cronograma, para saber, porque a mí me tocó, creo que ya ni me acuerdo, creo que fue el primer gobierno de Bachelet cuando hicimos una tremenda actividad, anunciando, digamos, el embalse catemo, me sé de lo que estoy hablando, o sea, ya lleva muchos años, y parece un cuento del lobo, entonces yo creo que es muy importante para la región entender más cómo está el embalse catemo. Y aquí veo otro que no estaba tan, que se ha hablado bastante menos, que es la chupaya, me gustaría también si pudiese mencionar, y no sé si hay otros en perspectiva, yo me llamó la atención porque se va bastante poco esto de la de la chupaya en Valparaíso, y me gustaría saber además si hay algo más en relaciones en embalse que ustedes estén pensando, y que y que creo que sería relevante conocer. nos preside el senador gracias, gracias, pero menos mal porque me dio tiempo para buscar el papel, así que muchas gracias exactamente, el 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 torpeo. Bueno, en pantalla está la cartera de embalse eh que estamos eh priorizando eh y que hemos nos hemos preocupado en este año y medio desde que llegó nuestra ministra que nos pidió que pusiéramos todos los esfuerzos para cambiar de estado de ciclo de vida cada uno de esos de esos doce embalses. Eh la lista completa tiene treinta eh embalses en total y no quiere decir que eh los otros no estén cambiando su su etapa, sino que en algunos casos eh no han sido entregadas por ejemplo las prefactibilidades y por lo tanto mientras no pasen o formalmente al Ministerio de Obras Públicas nosotros no podemos incorporarla a nuestra cartera. Sin embargo, en los doce en que sí, la ministra nos ha nos ha pedido eh que pongamos todo nuestro esfuerzo, decirle que Las Palmas no me podría pronunciar más allá, sé que está en evaluación porque es un proyecto que depende directamente de la Dirección General de Concesiones, no depende de de la Dirección de Obras Hidráulicas. Eh la ministra ahí quiere decir algo respecto a Las Palmas porque Nueva Lapunilla yo sí puedo contarle porque yo soy parte del consejo de Nueva Lapunilla a diferencia de de Las Palmas. Ah, eh no sé ministra si usted quiere intervenir. Sí, podemos podemos perdón. Disculpe. Sí. Eh efectivamente la lo que el proceso en que está el embalse de Las Palmas podemos mandarle una minuta con más detalle, pero eh los estudios indicaron que hay que reducir su tamaño eh y lo que estamos haciendo son los estudios que permitan adaptar igual se han seguido haciendo obras pero eh es necesario eh achicar ese embalse no es no hay suficiente agua para para el tamaño que estaba diseñado originalmente así que está en proceso de eh hacer las adaptaciones de la ingeniería para su reducción le vamos a a mandar un un informe un poquito más detallado. Eso en términos generales. Sí, sí, gracias ministra. Me parece muy bien. Lo único le pediría que informe más detallado pero también cronograma porque con plazos porque la verdad es que la sensación que uno tiene a veces que esto queda ahí pero no hay plazos entonces pues no se cumple y uno no sabe. Sí. Perfecto. Diputado. Diputado Fransador. No, no, consulta y después. No, 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 era para saber si continúo porque. Ah, perdón. Ah, perdón. Ah, perdón. Directora. Sí. Sí, sí, lo tengo claro. Permiso presidente por su intermedio. Continúo entonces con la revisión de embalse. Bueno, en el caso de Nueva Lapunilla eh tal como ese proyecto también es un proyecto que va a través de la dirección general de concesiones y la licitación está programada para diciembre del dos mil veinticuatro y la vamos a llevar a cabo en diciembre de dos mil veinticuatro. Ya eh está todo eh lo administrativo terminado para que esa licitación se pueda abrir en diciembre del dos mil veinticuatro y los las ofertas económicas se recibirían en enero del dos mil veinticuatro respecto a Nueva Lapunilla. O sea, veinticinco, enero dos mil veinticinco, gracias, director. Eh Zapallar eh como se saben, la RCA está aprobada, estamos terminando las etapas exigidas en la RCA previo a la construcción y eh la primera piedra de este embalse Zapallar la queremos poner en diciembre del dos mil veinticinco y iniciamos por lo tanto etapa de construcción con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia el próximo marzo de dos mil veinticinco. En el caso de Boyenar el diseño está en postulación y en este momento estamos respondiendo a observaciones que nos llegaron ayer del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el caso de Los Ángeles, Valparaíso, estamos realizando un estudio de actualización, estamos haciendo las bases para la hidrología en dos mil veinticinco porque tenemos dudas respecto del tamaño de ese embalse, en el caso de Los Ángeles. En el caso de Canelillo, en Coquimbo, la factibilidad está terminada y estamos preparando los antecedentes y lo vamos a postular a diseño ahora en diciembre dos mil veinticuatro. En el caso de Catemu, estamos hablando de un volumen de treinta millones de metros cúbicos, esta factibilidad está terminada, pero estaba terminada para concesiones, que es otra dinámica, donde en el caso cuando la obra es de la dirección de obras hidráulica, la factibilidad tiene que ser una factibilidad más avanzada y considerar elementos de diseño que no estaban en cuando se hace por concesiones. Por lo tanto, estamos en proceso de revisión del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para que nos dé los ajustes para poder hacer la factibilidad de acuerdo a la ley once veintitrés, que es la que nos rige a nosotros como dirección de obras hidráulicas. Tal como señalaba la senadora, decirle que el Catemu es parte de cuatro, de tres embalses más, son cuatro en total para la región, y los otros tres los tiene la Comisión Nacional de Riego, porque son pre-factibilidades. En el caso de La Chupaya, en Valparaíso, la factibilidad termina ahora en diciembre del dos mil veinticuatro, y si todo va bien, pasaríamos a la etapa siguiente, que es de diseño. En el caso de Codegua, también vamos a terminar la factibilidad ahora en diciembre del dos mil veinticuatro, también pasaríamos a etapa de eh diseño. En el caso de Chillán, la factibilidad está en desarrollo, no hemos demorado un poquito más, porque hemos concentrado más esfuerzos en Zapallar, sin embargo, la factibilidad también va a estar eh a comienzos de eh el año dos mil veinticinco, y esperamos apenas esté lista, poder pasarlo a diseño en el Ministerio de Desarrollo Social. Respecto a Longaví, están en el está la factibilidad con RS, y por lo tanto, están en la en elaboración la base de licitación para la consultoría de factibilidad ahora en diciembre del dos mil veinticuatro. Y la jaula, o Teno, como se conoce hoy en día, también está con factibilidad con RS, y se publica el llamado a la consultoría de factibilidad eh en el próximo lunes. Próximo lunes, estamos listos con esa eh licitación. Eso es respecto a embalses. En los otros también podría decirle en qué etapa están, pero pero tenemos los cronogramas en todo caso de estos dos, de estos doce sí tenemos los cronogramas, así que los podemos enviar. ¿Se lo habrá? Gracias, gracias directora por la información. Si la entendí bien, estos son los priorizados, digamos, que la ministra ha puesto de relieve y entiendo que tienen cronograma, en fin, o o o la situación que acaba de explicar. Usted ha señalado en total en el país teóricamente habló de treinta o yo me entiendo que de esos treinta por supuesto incluye estos doce. De eso es lo que estamos hablando. Ya, es que es interesante saber eso porque desde el gobierno pasado, no recuerdo que se hablaba de los veintiocho embalses que hablaba en ese entonces el ministro, y hablábamos de los veintiocho embalses, por eso digo que de repente se hablan de embalses, pero al final se concretan, son muy de largo plazo, pues ya ni siquiera de mediano, que se están transformando en de largo plazo, y yo no sé si eso también existe alguna eh decisión al respecto cómo acortar a veces los plazos sin bajar estándares, se entiende, pero 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 uno se da cuenta que de repente, claro, no habíamos tenido un ciclo de catorce años de sequía, pero se programan unos unos diseños que efectivamente después quedan demasiado grandes, y tenemos dos casos, en este caso, Catemo, y y y las palmas, en que se programaban unos embalses muy grandes, y después resulta que no no es absurdo, digamos, por la capacidad real, entonces, no sé si hay manera, uno, quiero saber si más o menos veo que se mantiene veintiocho, treinta, que era lo que ya se hablaba del gobierno pasado, pero más me interesa saber si existen formas que esto pudiera tener un periodo un poco más acotado, y no de repente pasan diez años o más para poder terminar un embalse, que entiendo que nosotros estamos un 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 todavía sufriendo las consecuencias de un megaciclo de sequía, pero igual si llega a llover como ocurrió este año o algo el año pasado, tenemos que acumular en lo posible agua, eso es una cosa, una necesidad que es innegable, entonces quería saber cómo están pensando proyectar esto. Directora. Presidente, por su intermedio le comento a la senadora, bueno, en primer lugar, decirle que sí estamos en conversación con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la subsecretaría de inversiones, donde estamos viendo la posibilidad de ir haciendo alguna traslapes de actividades que pertenecen a distintas a distintas etapas del ciclo de vida y que no afectan la calidad ni la seguridad de la obra, y eso es lo que hemos podido lograr, por ejemplo, en el embalse Zapallar. Nosotros vamos a terminar el tema de diseño en el embalse Zapallar, ahora el primer trimestre del dos mil veinticinco. Lo tenemos muy avanzado, sabemos exactamente hacia dónde va, y por lo tanto, tendríamos que haber esperado el ciclo completo para del año siguiente, dos mil veintiséis, para la construcción. Esta ficha la adelantamos a marzo de dos mil veintiséis, porque tenemos todos los elementos técnicos para poder hacer eso. Y estamos buscando eh coordinarnos de la mejor forma con el Ministerio de Desarrollo Social para tener una metodología distinta. Ahora, el tema de la cartera de embalse de este tipo de obra, grandes obras, necesariamente debe complementarse con tranques medianos, ¿Ah? Eh y eso también lo estamos trabajando a través de eh la ley once veintitrés con distintas organizaciones eh donde nos preocupamos eh de que efectivamente eh ellos pudieran puedan eh acceder a realizar obras de un tamaño mientras avanzamos con esta eh grandes obras. Eh respecto de lo que señalaba eh hay algo que es muy importante y que yo a lo mejor he sido un poco majadera en decirlo. No basta con tener una lista de embalses si no se prioriza la cartera del Ministerio de Obras Públicas. Aquí hay una voluntad de nuestra ministra de decirnos desde el día uno que ella ingresó al Ministerio que la Dirección de Obras Hidráulicas tenía que sacar adelante este plan de embalses y para sacarlo adelante ¿Qué significa sacarlo adelante? Significa ir cambiando cada obra eh de ciclo de vida. Ah ir avanzando en el ciclo de vida. Y es por eso que en un año y medio hemos podido sacar el embalses a vallar adelante porque hay voluntad de que esto esté en la cartera. Uno puede tener una lista pero si en la pero si no están las obras en la cartera cuando venimos a la discusión presupuestaria no sirve. Eso. Gracias presidente. Gracias. Yo solamente agregar algo una humilde recomendación en en los cargos que se provean en las regiones eh que que los concursos sean mucho más regionales. Ah porque también tenemos un problema que como son nacionales llegan personas profesionales legítimamente han ganado el concurso pero su intención no es quedarse en la región. Ah eh es un opción laboral que toman por un tiempo y después terminan yendo se ve que de nuevo proveer el cargo versus concursos regionales que obviamente no pueden colocar ese requisito pero que por lo menos tengan algún conocimiento previo de las personas de los profesionales que están postulando. Con todas las requisitos técnicos que se exija ningún problema pero hemos estado viendo mucho de que profesionales de Santiago van un tiempo y después obviamente encuentran una opción laboral mejor en otro lugar y se terminan yendo perdiendo capacidad aprendizaje esfuerzo esfuerzo de recursos públicos. Entonces yo le pediría ministra eh a no solamente en en la DOH en en todos los servicios que pudiera instalarse ese criterio con todos los mismos requisitos que se establecen pero que sean el proceso de selección obviamente regionales. ¿Te parece? Perfecto. Un comentario más. Muchas gracias. Disculpen antes yo le interrumpí. Dos cosas ministra eh mire primero eh decir lo mismo que que sosteníamos el otro día respecto a los embalses. Nosotros somos la región más pobre del país eh estos tres embalses para nosotros significa regar cien mil hectáreas. Cien mil. Si es que no un poquito más. Entonces es cambiarle la vida a estamos hablando casi diez mil personas que son pequeños propietarios porque y y yo sabe por qué lo recalco tanto ministra porque había un prejuicio muy grande con los embalses y ustedes terminaron con ese con esa visión sesgada de que estos embalses iban a ser para los ricos es típica de los para los terratenientes y hoy día está comprobado que el embalse punilla que estábamos hablando aquí con el senador que tiene quinientos sesenta y cinco mil litros eh de acopio millones de litros eh va a beneficiar a cinco mil pequeños agricultores. Entonces nosotros lo hacemos por esa gente. Yo creo que que quede súper claro y además a mí me me también tengo que decirlo porque la verdad que tuvimos una discusión en el gobierno del presidente Piñera muy grande respecto del destino de los embalses y y resulta que este gobierno continuó con el destino que que sea multipropósito que sea para agua potable para para riego cierto y si es posible para generación eléctrica o sea que tengamos una visión global de lo que se requiere para para poder construir estos embalses pero obviamente el destino porque el destino agrícola y todos lo sabemos lo que somos de regiones de 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 campo digamos el el negocio agrícola no es negocio no financia este tipo de embalses este embalse vale quinientos cuatrocientos millones de dólares fácil por lo tanto no hay ningún agricultor que lo pueda pagar ni siquiera en el largo plazo como en algún momento se diseñó este 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 modelo de negocio por lo tanto nosotros lo agradecemos mucho ministra porque finalmente se va a continuar con una con un sueño embalse punilla en particular son cien años pidiendo el embalse cien años entonces es una historia bien larga bueno embalse chillán para nosotros es importante por el riego pero también porque se destina consumo humano hoy día es río que es la proveedora de agua potable tiene ocho grandes tomas de agua alrededor cierto de la de la ciudad y eso se está acabando sencillamente nosotros nos dicen que el explosivo crecimiento de chillán y chillán viejo hace necesario tener más agua así que también lo agradecemos pero bueno en fin yo como les digo solamente agradecerles mucho por continuar con estas obras que son obras de estado y esperamos que el próximo gobierno sea quien sea la la pueda concretar por fin y y la última pregunta ministra que yo por lo menos le quiero hacer la 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 directora de la de hoh algo decía respecto de los atrasos de los pagos en la de de obra a los proveedores y a la y a la obra en general yo quisiera saber si tenemos efectivamente un problema como lo estamos teniendo se lo digo con el servicio hoy día nos llamaron las empresas pequeñas de varias regiones del país diciendo que tienen un problema de pagos con con el el ministerio de vivienda gravísimo o sea a una sola empresa le deben dos mil millones de pesos son empresas pequeñas que no se pueden sostener años esperando desde abril que no les pagan y esas empresas están temerosas de quebrar y y son empresas que contratan a cien personas entonces por eso le pregunto si si qué nivel de de problema tenemos con los pagos el el ministro de vivienda ha dado distintas explicaciones que son todas atendibles pero finalmente una empresa que entrega una boleta en en abril no podemos estar en octubre sin que sea cancelada o sea por eso yo quisiera saber si a nosotros nos está pasando lo mismo en el mundo ya para para cerrar eso sí bueno eh el hemos eh hecho cambios eh muchos cambios en nuestro sistema de relación con los proveedores tanto administrativos como financieros queremos ser un buen mandante tenemos algunas empresas constructoras que no quieren trabajar con el con el ministerio eh hemos tenido también una situación compleja en términos de la cantidad de obras abandonadas que tuvimos en los años pasados que hemos estado retomando eh son procesos largos también también hemos pedido eh y concordado con Contraloría algunas medidas que nos permitan ser más activos cuando eso ocurre y y uno de los temas que más nos preocupa es eh y y donde se juntan es ser un buen mandante y además tener una ejecución presupuestaria más regular durante todo el año y una ejecución presupuestaria significa pagar los estados eh los estados de pago comprobarlos y y proceder a los desembolsos hemos tenido un buen desempeño en en lo que dice relación con la ejecución presupuestaria y eso significa que estamos mucho más activos en el pago a nuestros proveedores así que no estamos con problemas en ese ámbito diputado pero ahora solamente una acotación ministra eh a propósito lo mismo hablábamos no hace muchos días atrás con prestadores de servicio eh los estados de pago entiende verdad que para formalizar el pago tienen que venir con los certificaciones de los obligaciones laborales y todo lo demás. Alguien nos sugería bueno ¿Qué pasa con aquellas personas que no han pasado mucho a raíz del abandono de de obra que quedan un numerosos pequeños prestadores que no están asociados a ese tema la gente que presta el servicio alojamiento, alimentación, pequeños transportes, y dice que nadie los resguarda, ¿Va? Entonces quedan al final con demandando y sale más caro la vaina si es que logran recuperar algo. ¿Por qué no se incorporaba también esa variable de resguardar el el pago a yo yo sé que es más complejo, más difícil, pero hay provecho que se sienten vinculados con el sector y se quedan con una deuda por por un tema de una obra pública. Plantean cómo cómo perfeccionar ese sistema para resguardar también ese ese grupo. Ministro. Bueno, un tema bien difícil nos plantea senadores estrictamente eh no tenemos mucha posibilidad de hacernos cargo de eso, nos preocupa naturalmente porque cuando quedan obras abandonadas quedan pequeñas empresas eh con con deudas impagas eh hemos hecho de repente algunas acciones que tienden a presionar a a a a estas empresas contratistas a a que estén al al día con sus con sus pagos eh no sé si Boris si podemos perdón presidente si hay algo más que hemos podido hacer en eso eh hasta donde yo entiendo es poco lo que podemos ahí meternos es más la presencia del ministerio y la 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 presión eh informal más que formal. Claro que es una es una relación entre privados que uno tendría que entrar a meterse a detallar cuántos fueron los pagos, qué es lo que está debiendo, si el si el el contrato de alojamiento era el valor de mercado, era un valor mucho más alto, en fin, es un tema muy complejo de poder determinar. Eso. Eh sin más vamos a someter a la votación el capítulo cero dos programa cero tres de la dirección de obra hidráulica con el compromiso de la ministra y don Boris Holguín de la de GOP de que los la provisión de nuevos cargos eh tanto en la de OH como el resto de los servicios se hagan con concursos regionales para garantizar de que haya un real interés de quienes van a integrarse a la región y no lo estemos perdiendo al poco tiempo. Y eso que quede en compromiso señor catalán y en acta señor secretario. La de Iprez va a llevarse el último votado de especialmente. ¿Ok? Deberían tener extensión regional la de Iprez. Pero bueno. Eh. Eh. De repente sacar de ahí las cosas con estos mundos, pero bueno. Eh. Sí. En votación. Gracias presidente. Eh diputado Sauerbaum como vota. Gracias. Senador Sandoval como vota. Sí. A favor señor secretario. Gracias. Señor presidente. A favor. Gracias. Por tres votos a favor, ninguno en contra, que debería aprobar. 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 Perdón, nos queda el capítulo cero dos, programa cero dos, de la dirección de arquitectura. Director al al grano porque ese es un tema súper puntual y que veamos cómo se soluciona. Más allá de que no está ningún proyecto, eh, no está el proyecto de, del mercado estación del maulia, debo recordarlo nuevamente. Eh. Eh. Aprovecho también de que mandamos las minutos con todas las consultas que nos hicieron en la sesión pasada, donde también está incluido el mercado eh presidente. Eh. Básicamente para hacer una respuesta muy cortita, ese proyecto está en manos del gobierno regional que tiene que formularlo y cuando tengan la formulación, tenga la admisibilidad del rate, nos mandatan y nosotros lo ejecutamos sin ningún problema. Y eso está, eh, entiendo que está en revisión por parte del gobierno regional. Así que, ahí también hablaremos con nuestro director para que podamos gatillar esas conversaciones y hacer su interés. Ya. Eh. Habían varias otras consultas que también se enviaron asociada a la conservación de la moneda, asociada también a las conservaciones del congreso, eh, a la al a los consistoriales que estábamos ejecutando y eso también todo eso se adjuntó. Eh. Y también se adjuntó una pequeña presentación síntesis de todo el esfuerzo, el esfuerzo extrasectorial que hacemos. Ya. Para que también eso puedan revisarlo si se requiere más. Eh. Es importante también visibilizar ese trabajo. Por último, nosotros teníamos eh. Eh. Proyectos que que tenían unos no aparecían con eh. Con su proceso inversional completo. Uno de ellos es el memorial en el cementerio eh general. El memorial para el pa' el es una es una conservación de eh el memorial de los detenidos desaparecidos. Eh. Ese proyecto eh nosotros ya hoy ayer eh subimos los antecedentes al MDS, contamos con el eh en el fondo con el BIP y todos los antecedentes subió a la plataforma al Ministerio de Desarrollo Social a la espera de la admisibilidad. ¿Ya? Y eso pa' que también vaya quedando claro. ¿El código y cuál es? Se lo doy al tío. Como no lo teníamos ese día. Sí, sí. A ver si queda en acta, secretario. Yo. Presidente, en el código es cuatrocientos sesenta y ocho ciento catorce guion cero. Perdón, y una consulta adicional, ¿Cuánto tienen proyectado en en ese proyecto? Invertir. Dos mil millones eh como es una conservación y estamos nosotros desarrollando internamente las últimas especialidades que quedan, esperamos poder invertirlo todo el próximo año. Ok, el el monto era mayor el cuando lo presentaron, ¿No cierto? Ajustaron la expectativa, ¿O no? No, eran los dos mil millones. Ah, ya, el otro era el que tenía ocho mil entonces. Sí. Sí. Ya. Ah, no, perdón, quedó de mil millones. De mil millones. Así está la ficha. Sí. Es del todo razonable, un proyecto que recién está creando la ficha, no, no, no es un tema rápido, LRS, y por lo tanto. Ahora, no, no, no es tan así, perdón, presidente, si me permite, eh, es un, es un proyecto que está entrando por conservación. Y por lo tanto, eh, pasa, es un rete de admisibilidad, eh, y, y como hemos estado trabajando bastante bien el tema de las conservaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, esperamos también poder licitar dentro, dejar licitado dentro de este año, llamado a concurso, no adjudicado, no hay nada, pero llamado en el fondo publicado el proceso de licitación. A eso también nos hemos comprometido. Van a adelantar ahora, el dos mil veinticuatro va a poder ejecutar el dos mil veinticin. Claro, vamos a sacar un. Pero necesita sacar el RS, perdón, que le pregunto. Para la admisibilidad. Ya, y es conservación y. Las conservaciones tienen un proceso distinto, eh, que se suben al Ministerio de Desarrollo Social y ellos nos entregan una admisibilidad. En el fondo donde nosotros garantizamos que la obra representa del orden del, no más allá del treinta por ciento, eh, y en fin, que no hay una afectación en la estructura, que era un poco parte de lo que eh habíamos comentado en la sesión pasada. Perfecto. Ya. Eh, que no se amplían los metros cuadrados, una serie de condicionantes que están explicitadas en en los formularios, en las normas de inversión del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto lo estamos con lo estamos trabajando con cultura en un poco la misma línea de poder eh, de contar con ese eh código VIP para poder eh generar los recursos, o sea, generar finalmente la el la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social para poder tener los recursos. ¿Y eso qué significa, directora, que no lo estarían colocando en la cartera de proyecto? Eso significaría, la verdad, es que ahí lo que tiene que ocurrir es que es una definición que tenemos que cerrar con cultura. Cultura nos está mandatando este proyecto y es una transferencia que nos hacen a través del subtítulo veinticuatro y eso pasa al nuestro treinta y uno. Pero es una transferencia capital. Entonces, en la medida en que esté eso, va a poder realizarse la transferencia. ¿Y ahí qué hace cultura si ustedes no logran sacar el R, si no logran avanzar nada con ese presupuesto? Pregunto. Eso va a estar dentro de la planificación, parte de lo que nos hemos puesto es por sacar eso eh durante el año eh y y en en caso de que no se pueda ellos reasignarán los recursos. ¿Alguna senadora Allende? Siente con su venia y me disculpa porque yo entiendo que parece que dejaron solamente estas preguntas puntuales. Entonces yo ya me perdí en la sesión anterior en la cual hablaron, pero si es posible en un minuto de paciencia que me explicara brevemente si vamos a avanzar los ascensores porque de verdad es un tema y es un tema que para la región maya que son verdaderos íconos tienen una función real, no es solamente el ícono de ver románticamente un ascensor, sino que es un transporte público. Entonces me interesa saber si de verdad vamos a avanzar los ascensores porque esto ha sido una leyenda que no acaba nunca y que estamos ahí paralizados y prácticamente funcionando viendo ascensores. Eso es francamente un atentado contra el transporte público y el y el sentimiento de la ciudadanía de toda una organización, yo lo comenté alguna vez con la ministra, eh, están molestos, esa la verdad, y se siente. Entonces, si es posible un minuto que pudiera brevemente señalarme, eso lo agradecería. Ningún problema adicional a eso, lo voy a pedir que nos pueda mostrar la presentación para ver la cartera de inversión y ver cómo estaba planteado. Porque hay un hay un cambio, eh, hay de dos mil a mil, por lo tanto tenemos que ver el el detalle de lo que estamos hablando. Ya, y el otro proyecto sigue en el monto cinco, digo, para que lo digamos. Sí, así, así es. De cuña, de cuña maquina veinte, ¿no? Exactamente. De por eso. Sí. De todo el ministerio. Por eso nos dimos plazos de que a fin de año tener esa esa, o sea, ver que va encaminado la el código, la ficha, porque si no, efectivamente es algo que no, que no podemos desarrollar. Sí, son ocho mil trescientos. Efectivamente. Treinta por ciento del. Es el quince por ciento de nuestro presupuesto si se suma a todo. Ya. Todas las transferencias de cultura más nuestro propio presupuesto. Directora, yo de todas maneras tengo que decirlo porque no es para nosotros que hemos ley de presupuesto, aprobar cartera que que no tiene ni siquiera código BIC, créame que no es una situación atendible. Yo entiendo mucho la explicación y la buena voluntad. Pero si ocupamos ese criterio aquí, podríamos ocupar ese criterio, digamos, prácticamente en todo. Si me permite, presidente, por su intermedio. Nosotros también esperamos que este este es un nuevo mecanismo que se está implementando el Ministerio de Cultura hoy día eh nos está haciendo estas transferencias de capital. Esto no era algo, una práctica usual, más bien trabajábamos con cartera mandatada, y tal como usted señala, nosotros esperamos que efectivamente esta situación en el tiempo vaya generándose procesos un poquito más formales y más eh robustos que permitan llegar a esta discusión de mejor forma. Así que si me permite también puede responderle la senadora por su intermedio. Sobre todo. Bueno, contarle que también en ese sentido nosotros seguimos trabajando, yo me acuerdo que hace no mucho tiempo usted fue a visitar a la ministra, yo la acompañé, seguimos trabajando en este proceso, estamos firmando un convenio con las universidades, le comenté con la Universidad Federico Santa María, para poder hacer un análisis expós de cómo han funcionado los ascensores que ya están funcionando y que han tenido dificultades para poder generar un expediente que nos permita abordar una discusión con el Consejo de Monumentos Nacionales y que haya una comprensión más bien eh más amplia del de de qué es lo que prima acá, no solo los temas patrimoniales que si bien son muy relevantes, también es muy relevante sobre todo para la ciudadanía, que los ascensores son parte del sistema de movilidad cotidiano de ellos. Entonces, en esa línea estamos trabajando, lamentablemente, como muchos de los componentes patrimoniales son proyectos bien lentos porque requieren análisis de mayor complejidad y con mayor robustez. Eh hoy día en el fondo estamos en un proceso de revaluación de la licitación de la ascensor artillería eh mientras trabajamos en estas cosas en paralelo. Estamos haciendo los temas en paralelo para tratar de no atrasar más el desarrollo de estos proyectos. Y una vez que contemos con esta estrategia, con estos análisis, la idea también es poder involucrar a la ciudadanía, hemos conversado con algunas organizaciones eh un poco para también ver cómo ven este no sé si cambio de estrategia, no me atrevo a llamarlo todavía, porque no está del todo robusta, pero sí este cambio de mirada donde reconozca este rol de los ascensores como parte del sistema de movilidad de la ciudad, que cuando parte este proyecto en el dos mil doce, no era esa la principal mirada, sino que más bien era un atributo muy significativo, que lo sigue siendo eh como patrimonio de la humanidad, no cierto? Y yo creo que eh la paralización de los ascensores también han dado cuenta de que afectó muchísimo más las condiciones de vida de lo que se previo originalmente. Así que esperamos también de que fin de año poder contar con esos análisis y poder hacer un proceso de discusión y sociabilización de manera más adecuada. Eh senador. Sí, sí, presidente. Eh a ver, viendo el presupuesto de arquitectura en las transferencias de capital eh este 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 ingreso contemplado de la subsecretaría de las culturas y las artes eh que contempla trece mil ochocientos treinta y tres seiscientos once millones de pesos eh esto este fondo de cultura ¿Por qué le digo esto? Porque el fondo de cultura es uno de los que más sorprendido por el el incremento que tengo, pero veo que el cultura de esos trece mil de esos trece mil millones eh hay diez mil once mil en realidad casi doce mil de los trece mil que están orientados a estos tres centros de 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 memoria. ¿Ese es el sentido fundamental del traspaso de cultura? Para tenerlo presente fundamentalmente para los chequeos del presupuesto que ha generado toda una discusión desde el ámbito del otro lado de la cultura. Yo le sumo lo mismo a la pregunta yo esto no es de mala voluntad, no tiene nada que ver con el proyecto en sí, el fondo, y lo comparto plenamente. Pero también tiene que ver con nuestra responsabilidad eh en en el trámite legislativo. O sea, para mí no es razonable, se lo quiero decir, aprobar un proyecto sin su respectivo código. Eso no, yo no lo había visto nunca, primera vez en mi día. Eh dos, una consulta sumo. Si lo lo tenemos en presupuesto de arquitectura, lo que va a ser una transferencia de capital. Eso no está en un presupuesto de cultura. Sí, pero ¿Cómo entonces? ¿Tenemos dos lados cargados en la misma? A ver, si me lo logran explicar. Lo que ocurre es que en este caso está operando como una institución mandatada. Los recursos son del ministerio de las culturas. Ellos priorizaron esta cartera y como ejecutor están mandatando a la dirección de arquitectura que va a operar como unidad técnica. Que paga los recursos siempre después de la recomendación técnica, sigue siendo cultura. Pero en el fondo, tal como explicaba la directora, de aquí a fin de año se va a trabajar en este proyecto, ver de qué manera se puede tener la recomendación técnica, y eventualmente, como usted también lo sugería, si esto no funciona, entonces los recursos son siempre de cultura. Esa es la forma de operar. Yo lo entiendo, pero pero hoy día yo los veo en el presupuesto de arquitectura para el dos mil veinticinco. Y por lo tanto, en el presupuesto del dos mil veinticinco no lo debería tener cultura, porque lo estarías contabilizando dos veces, no sé si me. Sí, no sé. Con su permiso, presidente. Lo que ocurre es que en el sector público registramos los gastos desde el que envía los recursos y la ejecución en el que los materializa. No se cuenta dos veces, porque hacemos después una cosa contable, un neteo. Entonces, efectivamente, no es que estemos contando dos veces, sino que básicamente estamos reflejando acá quién posee los recursos, quién tiene la iniciativa, quién mandata, y el ejecutor, en este caso, que es el Ministerio de Obras Públicas a través de arquitectura. Pero en el neteo del gobierno central no se cuenta dos veces, presidente. Perdón, y y entiendo también que DIPRE asume de que este proyecto va sin fichas, se va a trabajar durante el año, y todo bien, digamos. Esa sería la actitud que vamos a tener con todos los proyectos. ¿En un futuro? Presidente, no, efectivamente, este es un caso especial. Esta es una iniciativa que se incorporó en algún momento durante la formulación del presupuesto. La dirección tiene muy presente lo que el 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 decreto ley mil dos sesenta y tres establece. Nosotros no podríamos colocar ningún proyecto en un decreto sin su ficha y su recomendación. Y ese es como el deadline, ¿no? Eh y por tanto tenemos un tiempo acotado para trabajar y de lo contrario, no pueden eh ponerse en un decreto identificando entonces la ejecución del proyecto. Eso, presidente. Directora. Eh presidente, usted preguntaba, esto ingresa en el fondo por el veinticuatro al treinta y uno nuestro, y efectivamente, como se ha explicado acá, tenemos que contar con la recomendación del Ministerio de Desarrollo Social para poder hacer esas inversiones. La cartera y parte de por qué de alguna manera tenemos marcado gran parte de nuestro presupuesto con cartera sectorial, es porque también se ha visto como cierto orden, nosotros hemos quedado más bien en términos presupuestarios reducido eh con el presupuesto sectorial solamente para las conservaciones y las obras que realiza el MOP por mutuo propio para la dirección de vialidad, para las ceremonias regionales, en fin, mientras que proyectos que tienen un interés, o un mandante, o una vocación, más bien cultural, o de otro sector, esos recursos quedan en el sector. Y muchas veces, como la nuestra cartera extracectorial que hemos visto, representa cerca del ochenta y cinco por ciento de lo que en verdad ejecutamos. Esto está pasando un poco lo mismo con cultura, que es un ministerio más joven, y hoy día muchas de las iniciativas que nosotros impulsamos como culturales, las tomo cultura. Eh y quedaron así en el presupuesto de ellos, y en el fondo hoy día, perdón, eh lo que se está haciendo es que ellos nos mandatan a poder ejecutar esos proyectos. Eso era para aclarar el punto. Senador Sandoval. Sí, la señora Dípez, eh en transferencia de capital del gobierno central hay dos programas relevantes, el otro el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, eso también viene del Ministerio de Cultura, y y y arquitectura con esa, ¿se esos dos fondos son la mitad, la mitad del presupuesto de inversión de de arquitectura? Es posible contar, porque ya sabemos, por ejemplo, de los tres proyectos que están acá, ¿verdad? De Maquena veinte, ocho mil trescientos millones, eh eh Lonquén, doscientos ocho millones, y eh el memorial dos mil ochenta y cuatro millones. esos son ocho, diez, once mil millones, ¿ya? Los otros catorce mil que vienen del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, eh ¿podría ser posible contar con un listado de los proyectos que están contemplados en esos dos fondos? Porque tenemos que traspasárselo a los que están viendo la partida de cultura, por lo que se generó, se generó una discusión por el por el incremento que tiene la la el sector, ¿ya? Eh yo voy a dar una una opinión, yo se lo quiero anticipar, yo no yo lo más lo puedo dejar pendiente, yo no voy a aprobar esto, y se lo digo con mucho dolor porque yo no me pueden pedir aprobar un presupuesto de un proyecto de inversión que no tiene ni siquiera la ficha, ni siquiera estoy hablando de de la condición que tenga la ficha, falta información, puede que tenga problemas mucho más graves, pero ni siquiera la ficha, o sea, ni siquiera la ficha, puede tener largo camino la creación de la ficha, créame que no, tampoco con eso uno dice hoy que descorché una botella, no, pero pero por lo menos la ficha. Entonces es como a un N en el fondo en en estricto rigor, y una cantidad de plata importante, se lo quiero decir a la IPRE, me sorprende que ustedes eh le den lo que hay algo de esta naturaleza, yo lo voy a tener en acta para el futuro, porque a lo un espacio creativo eh para ver otra cartera de proyecto que ni siquiera se ha creado la ficha eh yo a lo más si si no están de acuerdo lo votamos yo no lo podría votar a favor yo le planteo a la a la comisión que lo dejemos pendiente para a ver si con el tiempo adicional que tienen puedan hacer algo en el trayecto pero pero la verdad no nos pueden pedir algo así yo se los quiero decir con mucha franqueza es casi no voy a decir la palabra pero yo esto nunca lo había visto nunca lo había visto eh senadora muy puntual eh porque en el listado que sale acá ahora voy a ver en la región metropolitana si me interesaba saber si esto que llamamos etapa dos del la construcción del centro Gabriel Amistral que yo creo que es una cosa muy relevante como imagen y y en fin y da realmente una sensación que es impacta ver que esté de la mitad muy bien se logró muy bien el avance es muy concurrido se hacen muchas actividades culturales y da mucho gusto pero ver el resto del lo que quedó y en la forma en que está entonces quiero saber si con eso se termina o tiene todavía para mucho más y si es posible que pudiera dar detalle de esto porque sí creo que valdría la pena que alguna de eso se terminara el mayor centro que en teoría si se hace el teatro que se había dicho o sala de evento más de dos mil algo así personas sería lo más grande que tendríamos porque la verdad no tenemos no tenemos cuando hay necesidad de una convención internacional como en su momento fue lo que llamamos la UNTAC que permitió albergar digamos a todos esos países pudieron concurrir bueno nos hace mucha falta entonces quiero preguntar si con esto termina o todavía tenemos que pensar mucho más en qué plazo estamos hablando y y no podía dejar de preguntar porque creo que es muy relevante por cierto yo por el punto que veo veo ejecución fuerte no de ese proyecto directora gracias presidente por su intermedio contestarle primero también al senador muy cortito que le vamos a mandar el listado de proyectos con sus muy importante y segundo también contestarle a la senadora respecto a lo que lo que pregunta del GAM efectivamente ese es un proyecto en que la ministra nos ha insistido mucho sacarlo adelante y que lo tenemos hemos programado licitar el llamado licitación de obras el 21 de noviembre y ya hicimos la apertura del registro especial y tenemos entre seis y cinco empresas todavía está en evaluación tenemos plazo hasta mediados de noviembre para terminar la evaluación técnica del registro especial pero el proceso de licitación ya partió el registro especial es como el primer hito que nos permite decir que empresas pueden hacer frente a este desafío de construir esta obra y la licitación de obra el llamado se publica el veintiuno de noviembre así que en eso estamos muy seguro que vamos a cumplir dando ahora un avance importante no esperar al dos mil veinticinco por lo tanto hay una proyección real de poder ejecutar bien tiene un monto importante así que esa el proyecto con eso culmina en el fondo se incorpora la gran sala una sala de ensayo y también una un mejoramiento la unión finalmente de estos dos centros que pasaría a ser un gran centro cultural ya abierto a la ciudadanía de manera completa se terminaría en el dos mil veintisiete es un proyecto que si bien tiene la obra gruesa construida y algunos componentes que hay que arreglar pero un proyecto de mucha de alta sofisticación y por lo tanto un proyecto difícil de construir en términos de instalaciones de escenotecnia eso principalmente y también después nos tenemos que dar un tiempito para ver cómo funcionan todos estos equipos y equipamientos que van a ser parte también del proceso de solicitación o sea un proyecto que supera los diez mil millones de pesos mucho más muchísimo más ministra yo le quiero preguntar un tema totalmente distinto lo que pasa que el otro día cuando estuvo el director de realidad se le hicieron muchas consultas pero yo dejé marcar que una pregunta y no se la hice entonces se lo voy a tener que hacer usted lo que pasa que es una gran noticia por lo demás en la en la closa número seis dice que la dirección de realidad por intermedio de sus direcciones regionales podrá celebrar convenios con los gobiernos regionales o otras entidades públicas y o municipalidades para el financiamiento y ejecución escucha eh colega escucha y ejecución de pasarelas fluviales y de obras de conservación rehabilitación y mejoramiento de huellas y caminos de uso público previo compromiso formal de la transferencia al fisco de la faja respectiva entonces la pregunta ministra es si esto se refiere a caminos rurales o caminos vecinales porque no no claro porque en el fondo el gran problema que hoy día tenemos que va la gente a pedirnos oiga diputado sabe que yo vivo en tal parte del camino no está pavimentado empezamos a buscar camino no enrolado el municipio no tiene recursos suficientes para poder hacer infraestructura no tienen máquinas no tienen entonces esa es la pregunta si aquí se abre una puerta para nosotros es fantástico por eso le pregunto es una glosa nueva porque esto esto no se permitía anteriormente por eso le pregunto y si es así eh aclaremos los términos porque lo van a saber no van a saber los alcaldes le aviso yo y va a tener muchísima demanda eh sí ministra eh si algo valoramos en la región del ministerio en esta administración eh es la responsabilidad que asumió el mod respecto de la ruta siete y su financiamiento como fondo sectorial y lo 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 valoramos y lo destacamos yo personalmente lo he hecho en reiteradas ocasiones y no vamos a referir a los compromisos de pavimentación no es cierto porque este otro y eso no se escapa ni este ni el gobierno pasado tampoco y ni muchos gobiernos para atrás ya pero eh cuando se plantea ese tema ministro eh se liberó la región de una cantidad importante de recursos y nosotros siempre pensábamos que eso debería llevar adelante a propósito lo más general de este tema un un convenio de programación para la para a través con esos fondos intervenir la red la red más bien regional ¿Ya? Con 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 esa liberación porque claro el gobierno regional dotó al mob de la región de Aysén de retrocavora, moto niveladora, bulldozer, camiones tolva, pero a lo mejor eso debería hacerse un poquito más integral con un convenio para apuntar bien una nueva administración eh ministra hay un nuevo gobernador que va a asumir ahora en la región de Aysén, una persona de plena confianza y no me queda la menor duda de su total y plena voluntad para avanzar en una temática de esta naturaleza pudiéramos ser más que nada para perfeccionar el sistema y que esa plata que se destinaba para caminos de la ruta siete sigue usándose en los caminos de la red regional. Ahí tiene un par de yo me subo a la consulta del diputado Fransá, bueno a mí me no no lo que pasa es que lo conversamos la otra vez y lo planteamos eh hay que recordar la 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 primera encuentro que tuvimos con el director de Nacional de Bielidad y que yo incluso planteé la posibilidad de que la de que esa glosa tuviera presupuesto, vamos a tener una alta demanda, ahí tenemos un tema muy potente de caminos vecinales no atendidos con mucha población aledaña, ojo, no son distintos los caminos rurales, muchas veces hay largas extensiones y no hay casas, aquí son casas muy juntas y yo sé que estamos partiendo, se está abriendo esta ventana, pero yo lo manifiesto acá, a lo mejor para próximo presupuesto, libre, empezar a precisar una glosa específica, porque son muy pocos kilómetros los que se permiten, está súper bien la la idea, pero si usted me pregunta cuántos eh recursos o kilómetros se le va a permitir al Mable o a Ñule o a otra región, puede avanzar en ese formato, eh no está tan claro, de hecho siempre ha existido a través de convenios con municipalidades, ¿Ah? Pero si no me yoco en en de lo que hablamos el dos mil veinticuatro eran como siete kilómetros que podíamos más o menos incluir con los recursos que habían para convenio de mejoramiento de caminos vecinales, entonces muy poco. Eh yo entiendo de que tenemos múltiples necesidades, yo no sé si se podrán trasladar recursos a propósito de no avances o lideración de recursos por proyectos que no avanzan lo rápido que uno quisiera, pero yo creo que ahí hay que hay un hay un tema súper interesante para dar respuesta a muchas comunidades. Ministra, le dejo el tema. Gracias, presidente. Eh estos estos convenios de programación eh son una muy buena forma eh para eh acordar con los gobiernos regionales no solo por el tema del financiamiento que que significa un aporte de eh de los gobiernos sino eh también porque nos permite programar las obras a un plazo mayor y no estar eh presupuesto a presupuesto eh con la cartera. Eh es una modalidad súper exitosa y muy eh apropiada nos parece a nosotros que hemos eh establecido en varias regiones en eh Magallanes el convenio más grande lo tenemos en Magallanes en fin pero estamos súper disponibles a trabajar de esa manera porque también aprovechamos así de recoger el orden de la demanda que tienen en la propia región ¿Ah? Y ordenar nuestro trabajo en en un plazo más largo tres o cinco años en general. Así es que eh podemos naturalmente eh avanzar en esa en esa línea con Aysén. Eh respecto de lo de los caminos vecinales y los caminos no enrolados en general yo no voy a contestar esa pregunta directamente porque no sé si a qué se refiere exactamente solo decir que eh estamos bien conscientes de eh esta eh necesidad que hay en en todo el país eh eh sin embargo eh la magnitud de ese desafío eh se nos hace bien difícil eh y y probablemente lo que eh tenemos que avanzar es en una cantidad de insistir en en lo que mencionaba el presidente de una cantidad de kilómetros por región eh para eh permitirnos ir avanzando porque de verdad eh ni siquiera sabemos solo sabemos que son muchos miles de kilómetros eh nos nos está levantado eso es esa situación nos complica comprometernos algo que finalmente nos vayamos a poder eh abordar eh pero lo que sí podemos abordar eh y comprometer es una cantidad de kilómetros por región de caminos no enrolados de incorporar a nuestra cartera senador perfecto perdón si entendí bien estaba con eso lo van a detallar en la mixta la cantidad de kilómetros por región que podamos comprometer lo que vamos a aclarar en la mixta o o mandar una notita acá eh no está el director nacional de habilidades a qué exactamente corresponde esa glosa si eso después se puede decir por región y por claro para tener la certeza para saber porque si no uno puede levantar una 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 expectativa brutal por eso no quiero por eso no quiero hacerlo yo me gustaría si ustedes me lo permiten eh a consultar al director nacional de vialidad y si eso está incorporado camino no enrolado en esa glosa ahí constituir un 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 cupo digamos regional eh responsablemente y una consulta perdón que me y y tenemos glosa no sé diprés que permita a los gobiernos regionales colocar recursos en caminos no enrolados si tenemos para caminos básicos ¿Ah? Esos son convenios que hacemos permanentemente pero para no el el proyecto el proyecto claro parte con la sesión de la municipalidad que es el titular por general del la comuna es la titular de ese camino adicional se lo pasa eventualmente el MOP el MOP desarrolla el proyecto y ahora el tema de los recursos es ver si el gobierno regional o no podría podríamos darle esa posibilidad para poder hacer el traspaso a lo mejor podríamos notarlo como como glosa ¿Le parece? A que pasemos el impaz del proyecto sin 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 ficha digamos ¿No? ¿Le parece? Eh senador. A nosotros estos caminos eh ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué ha costado tanto echarle mano al manual de de camino? Porque uno mete estos caminos eh secundarios o terciarios eh camino lo hago atravesado por ejemplo por por mencionar único para ser valio en cualquier región del país eh empiezan primero las expropiaciones la faja la corrección de curva las pendientes del camino qué sé yo todas las partes técnicas y uno dice si ese camino hubiese pavimentado por donde está históricamente se habrían ahorrado un montón de temas pero ustedes exigen una faja de no sé cuántos metros nunca se va a revisar ese famoso manual porque realmente uno dice sí lo podemos revisar eh tiene que ver con categorías de camino perdón con categorías de camino y y y y bueno lo yo me comprometo a verlo con el director de Vialia Yo antes de de tomar el acuerdo sobre el capítulo y programa eh acuerdo de la comisión el solicitar un un informe a Vialia que nos haga una propuesta con respecto a este tema de los caminos vecinales o no enrolados cualquiera las dos características que opere técnicamente y su posible distribución en términos de recursos kilómetros por región y la eh trabajo para el POM a lo mejor ver con la IPRE pueden incorporar una glosa a los gobiernos regionales que permita eh hacer traspaso de recursos a este a esta glosa en específico ¿Me parece? Eventualmente no está considerado presidente y tendríamos que verlo para el año siguiente. Eh no está considerado ¿Qué? Eh incorporar caminos vecinales en la glosa. Ok. Solo hacer esa reserva. Ok. Tener tener por lo menos la información de qué es lo que vamos a tener en en esto. ¿Me parece? Ok. Ah y pero si es un tema de recursos yo no no dejo de pensar que los gobiernos regionales y estarían felices de poder colocar recursos en esto. Ah ojo yo creo que ahí hay una muy buena oportunidad. Se me salió lo de ingeniero comercial. Entonces acordado ese requerimiento responsabilidad y solicito el acuerdo para dejar pendiente el el capítulo cero dos programa cero dos de la dirección de arquitectura. ¿Están de acuerdo? Lo dejamos pendiente, no lo votamos. Vamos a ver qué pasa en la mixta. A nosotros nos da lata, créame que pero es lo que corresponde. Sí. Entonces aprobado el acuerdo de dejarlo pendiente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta, muchas gracias al ministro, a todo su equipo, a los parlamentarios, a la senadora que que estuvo acá a nosotros. Recording stopped. No, está bien, encantado.